Ya llegó mi morenita al pandango de la feria Viene muy arregladita, vestida de soldadera Por alegre y por bonita le dicen la bullanguera Y porque trae de las alas a todita la gallera Uy, 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 qué gusto me da Tener mi ranchera que me quiera de verdad Uy, 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 la, 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 la Uy, uy, qué gusto me da Tener mi ranchera que me quiera de verdad Mañana en el jaripeo le he de brindar mis manganas Y le daré muchos besos, no me quedaré con ganas Y si me saliera un gallo, traigo buenos espolones Para acabar en la feria con todos los copetones Uy, 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 qué gusto me da Tener mi ranchera que me quiera de verdad Uy, 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 qué gusto me da Tener mi ranchera que me quiera de verdad Ya se va la bullanguera, mi alegría, mi inspiración Pero mañana en su reja dejaré mi corazón Y si mi vida peligra que me importa yo la doy Por un beso, aunque me muera Por un beso, aunque me muera, yo le ofrezco lo que soy Uy, 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 qué gusto me da Tener mi ranchera que me quiera de verdad Uy, 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 la, 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 la Uy, 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 ¡Ajú, jú, jú, jú! ¡Hola, Gaby! ¡Júntale! ¡Ay, de aquel que a las mujeres les dé el amor y el dinero! Cuando menos se lo piensa, se queda en el puro suero. Por eso yo vivo errande, sin confiar en el amor. ¡Ay, cariñito de un instante y no volverlo a saber! Por eso yo vivo errande, sin confiar en la mujer. ¡Cariñito de un instante y no volverlo a saber! ¡Hola, Gaby! ¡Apatearle bien, como tú sabes! ¡No hay que estar comprometido en las cosas del querer! ¡Solterazo con marido, siempre duela la mujer! ¡Aunque me veas inocente en las cosas del amor! ¡No me gusta lo corriente, consumo de lo mejor! ¡Aunque me veas inocente en las cosas del amor! ¡No me gusta lo corriente, consumo de lo mejor! ¡Aunque me veas inocente en las cosas del amor! Los amores más bonitos son como la verdolaga Como más les pones tantito y crecen como una plaga Y tienes otra ventana si cultivas ese amor Que cuando ya se te pasa con un jalón se acabó Y tienes otra ventana si cultivas ese amor Que cuando ya se te pasa con un jalón se acabó Si te dicen que borracho vengo parrandero el vino y parrandero yo Es que sufro por tu amor ingrato engañador cariño que otro me robó Parrandero de parranda ingrata que parranda traigo no digas que no Parrandero de parranda larga larga la parranda que me cargo yo Échese el otro compadre Tres botellas para mis amigos y pa' mí el desprecio que tu amor me da Las botellas para brindar con ellas por la negra pena de mi soledad Parrandero de parranda ingrata que parranda traigo no digas que no Parrandero de parranda larga larga la parranda que me cargo yo Parrandero de parrandero de parrandero Quisiera calabazas, mira que otro amor tuviera si quisiera yo Pero en este mundo tan ingrato yo pagando el pato que otro se comió Parrandero de parranda, ingrata que parranda traigo, no digas que no Parrandero de parranda, larga, larga la parranda que me cargo yo Parrandero de parranda Al despuntar la mañana, bajando por el sendero de la sierra a la fradera Va musicando sus quejas, con su flautín de carrizo Seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo El claudín, el pastor Al arrear canta, sí El pastor llama de vuelta, pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta para guardar su rebaño Con su flautín va llamando una a una a sus ovejas Y les va comunicando sus goces y sus tristezas El flautín del pastor Al arrear canta, sí En el barrio donde vivo, cuantos ojos lindos hay Se ven negros acerados que dominan sin ser malo Hay ojitos dormiditos y otros hechos para amar Los hay tiernos en su cielo y yo miro en su mirar A la virgen del consuelo, bella imagen que venero Adornada por mi madre, pues de flores llena está A mi suerte yo le pido Que me ayude con mis líos A escoger los más bonitos, mis ojitos tapatíos En mi barrio hay alegría y nos gusta la canción Somos muy enamorados, pero también respetamos No es pecado hacer amores, es la ley del corazón Debe ser una serranita que tiene ojos de ilusión Yo le digo piropitos y ella baja sus ojitos Ya no quiero que mis ojos miren luego a otra mejor A ver si ahora me decido y me guardo esos ojitos Y al ver unos que me cuadran salen otros más bonitos Mis ojitos tapatíos del lugar en donde vivo Por ahí viene ya se oye y se acerca, ya llega, ya llega, ya está llegando Amigos les aconsejo que por las dudas con sus chamacas se pongan changos No... Pregunten quien viene, se acerca, quien llega, quien llega, ya está llegando Aquí está su enamorado, su amor de siempre, su mero mero Corran muchachas que no las vea, pues si la admiro les aseguro que me las llevo La hija de tía Dorotea Cuanto, cuanto a mí me gusta Que lo más me gusta, gusta Justa la hija de tía Chepa Ojalá que no lo sepa Mi adorada Clementina Placa, placa como espina Está mi querida Ignacia, igualita que Anastasia ¿Cuánta hacha? Anastasia, mi vecina Anastasia, mi vecina No me gusta que bajes tan tarde por agua al arroyo bien de mi vida Porque hay mero le rompieron su cantarito sin compasión a una prima mía Por ahí anda diciendo la gente que el mundo, que el mundo se está acabando Y dicen que forma señas y tú te tomas unos tequilas y ves pa'l fondo de las botellas Verás muchacho al mismo diablo en medio de ellas Si este mundo se acabara Se acabara de a de veras Yo lo sentiría en el alma Pues no habría más borracheras Ni canciones ni mariachis Ni un hombre sobre la tierra Que se acabe todo esto Pero menos las mujeres Yo me quedaré con ellos Y yo también Porque a mi todas me quieren Ya no me cantes cigarra Que acabe tu sonsonete Que tu canto aquí en el alma Como puñal se me mete Sabiendo que cuando cantas Sabiendo que cuando cantas Tregonando vas tu muerte Marinero, marinero Si es verdad que sabes Porque distinguir no puedo Si en el fondo de los mares Hay otro color más negro Que el color de mis pesares Hay otro color más negro Que el color de mis pesares Un palomito al volar Que llevaba el pecho Un palomito al volar Ya casi para llorar Ya casi para llorar Me dijo muy afligido Ya me canso de buscar Un amor correspondido Bajo la sombra de un árbol Y al compás de mi guitarra Canto alegres de guapanco Porque la vida se acaba Porque la vida se acaba Y quiero morir cantando Como muere la cigarra Ay, la, la, la Ay, la, la, la Y quiero morir cantando Como muere la cigarra Esta tierra de Cócula Es el alma del mariachi Y vengo yo con mi cantor Hoy camino a Aguascalientes A la feria de San Mar A verlo que puedo ayudar Traigo un gallo muy jugado Para echarlo de tapado Si hay algún apostador Y también traigo un gallo Y me brindan de amor Hay allí de Tejalitlan los monos Es el negro su cantor De tequila su mezclan Y los machos de Jalisco Afamados por entrones Por eso trae pantalones Por eso trae pantalones Por eso trae pantalones De una joven presumida De una joven presumida Que se fue con mi querer Traigo ganas De encontrarla Para enseñar Medio nombre No se me ocurre A una mujer Se me vino de repente Tanto tiempo a que la gente No durará Porque si Pero ahora que me encuentre Y que de muerte Y aprende Que me va a decir ¡Gracias! No señor, yo no me casaré Así le digo al cura y así le digo al juez No, no, no señor, yo no me casaré Así le digo al cura y así le digo al juez Yo no me caso compadre querido Porque la vida es puro vacilón No puedo hallar el amor consentido Que sea la dicha de mi corazón Por eso quiero pensar un poquito Pa' no meter las cuatro patas de un calor Al encontrarme un amor le digo vengase usted Y al rato digo pues no, no, no se puede Y si me quiere amarrar le digo yo no podré Mejor se busca por ahí otro querer No señor, yo no me casaré Así le digo al cura y así le digo al juez No, 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 no señor, yo no me casaré Así le digo al cura y así le digo al juez No, 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 no señor, yo no me casaré Así le digo al cura y así le digo al juez No, 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 no señor, yo no me casaré Así le digo al cura y así le digo al juez Yo no me caso compadre querido Porque la vida es puro vacilón No puedo hallar el amor consentido Que sea la dicha de mi corazón Por eso quiero pensar un poquito Pa' no meter las cuatro patas de un calor Al encontrarme un amor le digo vengase usted Y al rato digo pues no, 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 no se puede Y si me quiere amarrar le digo yo no podré Mejor se busca por ahí otro querer No señor, yo no me casaré Así le digo al cura y así le digo al juez No, 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 no señor, yo no me casaré Estoy enamorado pero me aguantaré Entre cerros y montañas voy buscando a esa mujer Me dicen que va con otro Yo ni lo quisiera creer Quisiera creer que sí, quisiera creer que no Quisiera creer que sí, quisiera creer que no A la Virgen yo le pido Que me los deje alcanzar Pa' darle su merecido De mí no se han de burlar Quisiera creer que sí, quisiera creer que no Quisiera creer que sí, quisiera creer que no El matar a una mujer A nadie en saca de penas El fallando otro querer Hasta las malas Son buenas, ¿verdad Dios? Más pa' allá de la cañada Muy juntitos los calles Y a la hora de dispararles Tuve miedo y les querré Quisiera creer que sí, quisiera creer que no Quisiera creer que sí, quisiera creer que no Me acordé del chilpayate Y de mi madre también Y pensé que es grande el mundo Pa' callarme otro querer Quisiera creer que sí, quisiera creer que no Quisiera creer que sí, quisiera creer que no Que no los encuentre, hijos Más pa' allá de la cañada Más pa' allá de la cañada Muy juntitos los calles Y a la hora de dispararles Tuve miedo y les querré Quisiera creer que sí, quisiera creer que no Quisiera creer que sí, quisiera creer que no Me acordé del chilpayate Y de mi madre también Y pensé que es grande el mundo Pa' callarme otro querer Quisiera creer que sí, quisiera creer que no Quisiera creer que sí, quisiera creer que no Amor, ven a darme amor No me des tormento Que te llevo dentro, ay, de mi corazón Amor, ven a darme amor Ven aquí a mi lado Que tú enamorado, ay, muere de pasión Porque siento un fuego Que me quiere ahogar Siento que me muero No puedo esperar Oye mi voz que te implora Y te ruega con fervor Ven a abrir la cantimplora Y a calmar mi sed de amor Amor, ven a darme amor No me des tormento Que te llevo dentro, ay, de mi corazón Amor, necesito amor Como agua el sediento Comida el hambriento, ay, y el frío lento al sol Amar es obligación Es un mandamiento Que en mi pensamiento, ay, siempre llevo yo Porque tengo miedo Que pueda pasar Como aquella historia Que voy a contar Una vez una señora Vio a su esposo fenecer Le negó la cantimplora Y se le murió de ser Ay, amor, ven a darme amor No me des tormento Que te llevo dentro, ay, de mi corazón Aquí viene Jorge Torres Con su caballo retinto Y sus pistolas al cinto El pecho valiente y noble Y en la boca una canción También trae sus gallos finos A ver si hay apostadores Prepárense valedores Que aunque se pongan ladinos No les vale la ocasión Con la mangana en la mano Echarlo como no hay otro Y los mis mamans Son cuatro Que tumbó un toro puntal Valiente entre los valientes Su vida juega la suerte Y le alza pelos La muerte Y el diablo Con más razón La muerte La muerte Y el diablo Con más razón Con más razón La muerte Y el diablo Con más razón Aquí viene Jorge Torres Con su guitarra contento Lanzando su voz al viento Buscando nuevos amores Donde quiera que los hay Jugando no hay quien le afronte El rey de los albures Azote de los taugures Y siempre que pone el monte No encuentra ningún rival ¡Túpale a mi negra cansado! ¡Pero con ganas! ¡Pero con ganas! ¡Pero con ganas! de mis pesares, pocos de papel volando a todos, diles que sí, pero no le digas cuando así me dijiste a mí, por eso vivo penando. ¡Sapacale bien como se baila en Jalisco! ¡Sapacale bien como se baila en Jalisco! ¡Sapacale bien como se baila! ¡Ese aguacero ya se viene! ¡Cuídate a ese guis! ¡Sapacale bien como se baila en Jalisco! ¡Sapacale bien como se baila en Jalisco! ¡Sapacale bien como se baila en Jalisco! ¡Ay, la lluvia me irá a rollear! Las primeras gotas fueron las de un fuerte chaparrón, las que al caer en mi sombrero alegran mi corazón. ¡Ay, la lluvia me irá a rollear! ¡Ay, la lluvia me irá a rollear! ¡Ay, la lluvia me irá a rollear! Qué lindo es Michoacán Tú sí tienes de qué presumir Tus lagos azules, tus llanos dorados Y esa tierra linda ¿Dónde yo nací? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, mi corazón, mi corazón! Palomas mensajeras, deténganse en su vuelo Si van al paraíso, sobre él volando están ¡Ay, sí que está! ¡Ay, Michoacán! Dios hace mucho tiempo que lo quitó del cielo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Qué lindo es Michoacán Tú sí tienes de qué presumir Tus lagos azules, tus llanos dorados Esa tierra linda ¿Dónde yo nací?